¿Vieron que muchas veces dicen que hay una vida mejor? Mejor imposible, claro. Pero es muy cara, no necesariamente. Mirá esto, mirá esto. Mirá esta agua del río Mendoza. ¿Cuándo te vas a bañar? Mirá el río, cómo baja, Rulo, hermoso. El ruidito del agua ya es maravilloso. Yo les aseguro por mis dos hijas que no me dejan mentir que el agua no está fría. El agua está hermosa. Voy a caminar despacio porque me caigo acá y va a ser un blooper demasiado lindo. Bueno, sale el sol y hace calor. Y van a ver que hay muy poca gente, pero a la tarde esto viene mucha gente. Y está Romina y está Alejandro, a quienes voy a saludar en este momento. ¡Qué vestuario de guardavidas los dos! Bueno, lo hablábamos en la previa, Romy. ¿Los dos mendocinos? Sí, mendocinos. Mendocino y maipusino. Esto es como un club grande y me decías, ahora es facilísimo porque no hay gente, pero los fines de semana esto se llena, ¿no? Se llena, sí. Sí, sí, por lo general están habiendo 500 personas. Los hoy los domingos. Así que sí, se llena bastante todos los piletones, desde los más panditos hasta el más profundo. Pero bueno, es la invitación a que vengan y a disfrutar. Si venís con tiempo, ya lo va a firmar el rulo despacito, tenés sombrita para estar al lado del agua. Y me decías, Ale, hay gente de todos lados, vimos venezolanos, viene gente de otras provincias, viene gente de camino a las termas. O sea que tenés mucho movimiento acá. Sí, sí, al estar justamente en la ruta que va directamente a Potrerillos, baja mucha gente, muchos turistas. Y bueno, vienen muchos turistas acá, vienen, conocen, se quedan, por lo general les gusta mucho. Así que bueno, también, como decía Romy, hacer la invitación de paso a los mendocinos, las mendocinas, los turistas que vengan y conozcan Luján Playa Bajada del Río y Luján Playa del Carrizal. Claro, porque tenemos dos, uno acá donde estamos y otro en el Carrizal. Exactamente, hay dos playas, así que bueno, hacer la invitación para todos y todos los que conozcan acá, en un ambiente cuidado, en un ambiente limpio, en el que podemos disfrutar todos juntos en familia. Romy, no lo vemos, lo veíamos recién, detrás de donde estamos está el río, no se deja bañar la gente ahí porque viene con mucha agua. Claro, está el brazo principal atrás, en donde también pasan las balsas, así que sí, es hasta en esta parte, nomás pueden venir a bañarse. Vimos una balsa recién, ¿qué pasa? ¿Haciendo rafting? Haciendo rafting, ajá, bajan los chicos en el río, hay bastantes bajadas, así que pasan y nos saludan. Chicas, ustedes en el estudio, nosotros acá, que con Mendoza Profunda nos dábamos cuenta de lo mismo, ¿cuántas cosas que tenemos en Mendoza que por ser mendocinos no nos ponemos ese chip turista, no le damos bolilla y podemos hacer rafting en el río, podemos bajarnos en la playita, podemos traer a la familia? 300 pesos los mayores, 150 los chicos, ¿dónde? Ningún club sale eso, todos salen más. Sí, 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 totalmente, así que por eso invitarlos, es un ambiente súper, y un hermoso lugar tranquilo, pueden venir a tomarse unos mates, a hacerse un asadito, que hay churrasquera. Hay gente haciendo asado en este momento. Hay gente haciendo asado, sí, sí, así que bueno, esperemos que llegue acá. Ale, la última para ustedes, me decías algo interesante, porque puedo sacar por entrada web, me meto, en entrada web hay una cosa, una pestaña que dice Luján Playa, y ahí puedo sacar la entrada, 300 los adultos, 150 los niños, 200 el auto, pero también puedo llegar hasta acá, sacarlo acá, débito o crédito. Con débito y crédito, acá presencial pueden sacar también la entrada, sin problema, si no, venir con la entrada web. De cualquiera de las tres maneras se puede acreditar la entrada. Cuando hay mucha gente, 500 personas, se portan bien, les hacen caso, bueno, al ser tan pandito, no tenés problema como bañero, sí que no se te hagan mucho lío con la gente. Sí, hay de todo, hay de todo. Hay gente que no hace caso. Sí, sí, como guardavidas siempre tratamos de dar lo mejor, somos un equipo muy grande, y bueno, estamos capacitados, estamos preparados para actuar de la manera que haya que actuar, ya sea un rescate en el río o acá mismo en la misma playa, así que por eso los invitamos, es un ambiente cuidado, un ambiente limpio, y invitarlos a que vengan a bajar al río y a la playita del carrizo. Juli. Chicos, genial, gracias a los dos. Ay, me acabo de pinchar. No tengo muy buena señal para mostrarles, pero vamos a grabar para más tarde o para la noche, tenés gente haciéndose asado, hay unos venezolanos que están en Mendoza a visita y dijeron, escuchamos Luján Platic, quisimos conocer, hay mendocinos, hay gente que viene en familia, ay, me recontrapinché, sí, ahora sí te escucho. No, solo consultarte, viste que por ahí uno no tiene tiempo, sale de imprevisto y se va sin nada, ¿ahí se puede comprar algo? Qué buena pregunta, veo espacios de comida, dice la Marisol, dice, si vengo, como Dios me trajo al mundo, ¿tengo para comprar comida acá? Sí, sí, ahí acá tenemos unos carritos, también venden licuados, en donde pueden conseguir comida. El asado no, el asado viene de la ciudad. Sí, sí, asado de la casa, pero acá sí tenemos bastantes churrasqueras para que lo puedan hacer. Cuando vinimos el año pasado hacían hamburguesas, ¿eso sigue? Sí, sigue, 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 peadiras. Sí, sigue el mismo food truck, que tiene este espacio también para que vengan a compartir. Y bueno, como decía Romy, tenemos un amplio espacio de churrasqueras, así que si traen el asadito y la leña, ya estamos listos para... Pero también está bueno, como dice Marisoco, te agarra la loca en tu casa muerto de calor, y decís, no aguanto más, agarrá a los niños, los subí al auto y te venís como Dios te trajo al mundo, con un poco de plata, acá vas a tener para tomar, para comer, para bañarte, la malla. Pero mira, ¿vos te crees que yo no me voy a tirar, Marisol? Yo no me voy a quedar en bóxer. Pero yo me voy a tirar con este pantalón y ya me voy secando en el camino. Calmate, Julián. Nadie me quite esa opción. Pero no lo televisamos porque no queremos que baje la audiencia, chico. Totalmente. No, yo te creo que te vas a tirar. Te creo. Gracias, Julián. Eso no se televisa. ¡Adiós al agua! Ah, viste, viste. No, si lo va a hacer, claramente. Sí, lo va a hacer. No, no me voy a tirar, no me voy a tirar porque tengo el micrófono, tengo algo así. Sí. Me voy a meter un poquito más, nada más. Feliz cumple, Juli, gracias. Chao, chicos, gracias. Están todos invitados. ¡Alto cumple! Gracias. Bueno, se fue a festejar el cumple a la playita de Luján, Julián Chávez. Ahí va, ahí va, mirá, mirá. Es tremendo. Bueno. Es tremendo. Una linda manera también de arrancar este viernes con una sonrisa. Hoy, cambiando de década y todo. Cuando era chiquito, ¿cómo habrá sido, no?